Cuando uno tiene enfrente un cartel que pone Día Mundial de la Biblia, suena como muy grandioso, ¿no? Como muy... se queda así, como congelado. A mí, desde luego, cuando me llegó tu dossier, me llegó tu trayectoria artística y, sobre todo, lo premiado que estás a nivel mundial, se me encogió el alma. Cuéntanos. En primer lugar, ¿quién es Alex Campos? Para los desconocidos. Y los desconocidos somos, a veces, los ignorantes. Entonces, para esos pequeños ignorantes, sí que nos gustaría que nos contases quién es Alex Campos. Bueno... Nací en Colombia, en Bogotá, de una familia... trastornada por la violencia, por el abandono de un padre, que hace que se viva una niñez complicada, en pobreza, en dificultades, y dentro de esa necesidad de amor de un padre, de recursos para estudiar, para comer bien, nos encontramos y nos topamos con Dios de una forma tan fuerte, tan real, que tan fuerte y tan real fue para cada uno de los integrantes de esta familia, que en mi caso vino a llenar el área más grande que yo necesitaba, que era el área paternal. No, yo necesitaba un papá. Y mi primera conversación con Dios fue, necesito un papá. O sea, yo no necesito un salvador, necesito un papá. Tú puedes ser un papá para mí. Y bueno, eso fue cuando tenía 12 años de edad. Hoy tengo 47 años viviendo una vida muy especial con Dios. Creo que hay un antes y un después de esa oración muy empírica. No sabía cómo comunicarme con Dios. Y ahí es donde nace un Alex Campos que comienza a curiosear con la música y la música se convirtió en su canal para comunicarme con Dios. Yo no sabía orar, ni sabía todas estas ondas religiosas que a veces te dicen. Encontré en las notas musicales mi propia forma de comunicarme con Dios. Y eso comenzó Dios a sanar mi alma, mi vida de tantas heridas que tenía, del abandono de mi papá, de un abuso sexual que tuve, también de pequeño, de la bajoestima que tenía, del no poder ver por mi ojo derecho. O sea, venía con una carga muy grande y yo le doy gracias a Dios porque se apareció a mi vida en muy pronta edad que hace que ese proceso de sanidad se convirtiera en canciones y canciones que han ayudado a otros. Yo canto de lo que yo vivo, yo canto de lo que lloro, yo canto de lo que río, yo canto de lo que observo. Y cada una de estas vivencias ha conectado con la realidad de mucha gente que al igual que yo también vive y pasa por diferentes situaciones. Y al ser una persona que habla de la fe y de su relación con Dios porque es el que viene a cambiar mi vida y al que a traer esperanza. O sea, creo que si yo no me he encontrado con Dios hubiera sido cualquier otro maleante porque mi camino iba para allá. Gracias a Dios hubo alguien llamado Jesús que dice no, ese no es tu camino, yo tengo un propósito contigo y es este. Y por eso lo canto y lo vivo y lo presumo. Y ahí estoy. Casado milagrosamente con una mujer extraordinaria que nunca creí que Dios me iba a bendecir. Dije yo, a mí me toca de las, la que venga, a la que venga recibo, ¿no? Pero Dios fue bueno dándome una mujer no solamente hermosa físicamente sino internamente dos hijos maravillosos. Orgullosamente colombiano, amando mi país y ahora viviendo en los Estados Unidos. Y cuando creí que todo ya después de 25 años de, bueno, ya 25 años de carrera voy a relajarme, vengo a seguir descubriendo que todavía hay muchas cosas por hacer y aún aquí en España con este festival. Se encoge el alma y creo que también a veces se encogería, ¿no? Quizás las cuerdas de la guitarra que tocas y esas canciones que compones. Dios te salva a ti pero sin embargo tú te enganchas como alma de salvación a la música y la música es la que compartes y vas regalando por el mundo para también, ¿no? Con esa música sanar a aquellos que a ti también te sanaron. ¿Puede ser? Creo que algo que tengo muy claro y es que por gracia Dios tomó mi música y Él se conecta con la gente, ¿no? Yo solamente abro la boca, canto lo que siento que tengo que escribir y de alguna forma Él hace la obra, ¿no? No es mi música, no es la facilidad que tengo de hablar con la gente o de cantar hace parte pero no es el todo, ¿no? Porque tal vez alguien más lo pueda llegar a ser mejor que yo, ¿no? Pero creo que es ese espíritu de Dios que está impregnado ahí que la gente dice oye, cuando escucho tu música algo pasa, lloro, me cambió la vida, me salvó la vida, me conecté con Dios, me sanó la ansiedad, la depresión, me reconcilié con mi familia, volví a casa, tantos y tantos y tantos milagros en 25 años que he escuchado que uno dice, bueno, no es por las lindas letras de mis canciones, hacen parte, pero es porque ahí ha impregnado un espíritu de Dios ahí muy especial, ¿no? ¿Cómo se compone mejor o cómo se compone con más pasión? ¿Cuando el alma está tocando el suelo o cuando el alma está completamente volando? En las dos formas, las dos formas, el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que está en el cielo santificado, venga a tu reino, venga a tu reino, se tiene que venir aquí a la tierra, ¿no? Cuando el cielo besa la tierra, escribes canciones, cuando tu alma se eleva para conectarse con Dios, escribes canciones, cuando ninguna de las dos existen en tu vida, existen canciones, porque hay momentos donde no tienes, donde no sientes nada, donde no hay nada, gracias a Dios que no es por sentimientos que crees, sino es por fe, por eso, Fe Festival, no es por fe, por fe, pero realmente se escribe, como dijo Manzanero, un gran compositor mexicano, el que es escritor escribe en cualquier momento, no necesita de irse a una montaña o a un lugar específico para escribir, ¿no? ¿En qué momento de tu vida vistes que la música también sería parte de tu salvación, que una guitarra te acompañaría de por vida y que esa guitarra iba a regalar tantísima y tantísima felicidad en aquellos estadios donde actúas, los discos con los que compones y también ese gran premio que has tenido a través de la música, ¿en qué momento crees tú que una guitarra es la que realmente no solo te va a salvar a ti, sino también con la que vas a compensar y a regalar todo aquello que para ti Dios te ha dado? Bueno, yo creo que Dios me dio el privilegio de ser músico y de hacer música con la guitarra, escribir canciones. Creo que en mi adolescencia, mis 20 años de edad, bueno, ya no tan adolescente, ya joven, a los 20 años de edad, es que encuentro que Dios se volvía un recurso para mi vida y que me daba el elemento de la música para comunicarme con él y para que él se comunicara con mucho más personas. Creo que ha sido un mutuo comunicación, de aquí para allá, de allá para acá y de aquí para allá. ¿Crees que falta más música en el mundo para seguir regalando sueños y para acercar más a estas personas que en ocasiones se sienten perdidas a la paz? No sé si falta más música, tal vez creo que acá falta más valientes que quieran hacerla. La música va a estar ahí, está ahí. Creo que se necesita más gente que diga yo quiero hacerlo, yo quiero marcar una diferencia, yo quiero ir más allá, yo quiero apostar por esto. ¿Crees que sobran balas y faltan partituras? ¿Crees que qué? Que sobran balas y faltan partituras. Total, ¿no? Pero vivimos una realidad que cada uno de nosotros hemos labrado, ¿no? Lastimosamente el mundo le ha dado la espalda a Dios, o sea, todos creen en Dios, ¿no? Pero una cosa es que tú creas en Dios, otra cosa es que lo hagas parte tuya y el mundo cada vez se aleja más de Dios, ¿no? ¿Por qué crees que el mundo se aleja cada vez más de Dios? ¿Por qué crees que hay tantas guerras? ¿Por qué crees que hay tantas cosas en el mundo? Bueno, también esas personas que a veces creen en estas guerras, ellos dicen que creen en Dios. ¿En qué clase de Dios? O utilizan al menos la palabra de Dios, ¿no? ¿En qué clase de Dios? Y no solamente de las guerras que me estás hablando, ¿no? Porque hay muchas guerras en el mundo, ¿no? Las guerras que hay en las familias, ¿no? El núcleo de una sociedad es la familia. Hoy en día ni siquiera el matrimonio hace parte de la mayoría de las familias, ¿no? Matrimonio, ¿no? ¿Qué nos vamos a meter a eso? Mejor juntémonos y hagamos nuestra propia vida. En eso nomás ahí le estás diciendo ¡Ey Dios! No hagas parte de nosotros, ¿no? Eso que tú creaste llamado matrimonio, unión, no, eso ya no va con nosotros, ¿no? Entonces el mundo de alguna forma ha querido llevar a Dios como allá, tú allá y nosotros acá nuestras propias reglas y el mundo cada día convulsiona, ¿no? Entre más lo alejes a él, más va a convulsionar, ¿no? Y qué bueno que alguien se ha riesgo a hacer esto, ¿no? Porque de alguna forma trae esperanza y acerca a ese Dios que hemos alejado a nuestras realidades. ¿Crees acaso que se utiliza la palabra de Dios en vano? Muchas veces, ¿no? Muchas veces se utiliza en vano, ¿no? Se usa la palabra de Dios para tantas cosas, tú lo acabas de decir, ¿no? Se utiliza la palabra de Dios para las guerras, ¿no? En Colombia la gente se encomendaba a Dios, a la Virgen para ir a explotar a una bomba. Ayúdame, Dios, que me salga bien este trabajo. ¿Y cuál era su trabajo? Explotar un avión, explotar una bomba. Se utiliza en vano de una forma tan ligera que yo creo que ni siquiera se sabe qué es la palabra de Dios exactamente, ¿no? ¿Qué nos falta para realmente educar a la sociedad y para que el planeta sea más sano interiormente a través de tus canciones, a través de tus composiciones, a través de esa palabra de Dios que tú utilizas dándole tanta grandeza? ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que nos ha faltado astucia. Astucia para presentar a un Dios más atractivo, ¿no? Yo creo que la gente oye, te presento a Dios y de la forma que tú quieras vender un producto o presentar algo, te lo compran, ¿verdad? Pero creo que nos ha faltado un poco de astucia al querer presentar a Dios, ¿no? La gente cuando le hablas de Dios es como, uy no, qué aburrimiento, ya, ¿qué me vas a prohibir? ¿Qué voy a dejar de hacer? O sea, que tengo, cuando no, tiene que, que, que Dios tendría que hacer algo tan, tan, tan de que todo el mundo diga, lo quiero, lo amo, lo necesito, pero mucha gente dice, no, cuando sea grande, por allá, ya, cuando esté en mis últimos años, por allá, sí me dedico a ir a la iglesia o a buscar a Dios, ¿no? Yo creo que nos ha faltado astucia de poder presentar un Dios más, más atractivo, más, 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 más vivo, ¿no? ¿No crees que nos falta sobre todo a las nuevas generaciones presentar un Dios actual, moderno, comprensible, que vaya ligado a todo tipo de sociedad, a todo tipo de conductas e igualdad y condiciones? Yo creo que sí, creo que sí, creo que, creo que Dios es un Dios para toda persona, para toda criatura, hay tanta gente que cree en tantas cosas y que vive tantas situaciones y Dios está dispuesta para. ¿No crees que se utiliza demasiado en vano el pecado para a veces utilizar la palabra de Dios? ¿Cómo? Dependiendo de qué forma de amar es pecado, dependiendo de qué forma de querer es pecado, dependiendo de qué forma de pensar es pecado, ¿no crees que nos falta más libertad a la hora de utilizar esa palabra tan sagrada? libertad es pecado, ¿no? Pienso en algo, dice que viene alguien a preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento más importante o qué tiene que hacer para cumplir todo en cabalidad, ¿no? y Jesús no le dio una lista larga de cosas, ¿no? Y le dijo dos cosas puntuales, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo y en eso estarás cumpliendo la ley. ¿Para amar a Dios con todo tu corazón no crees que Dios también debería de amar a los más débiles con el mismo corazón con el que Él dice debes de amar? No, Dios ama a los más débiles, ¿no? Dios ama a todas las personas, ¿no? Ya a nosotros como personas que hablamos del Señor y hablamos de Dios la facultad que tenemos y la responsabilidad que tenemos de ser esa extensión para estas personas, ¿no? Quizás a lo mejor Por eso digo que nos ha faltado más astucia, ¿no? Más astucia y más comprensión de, bueno, Dios, ¿cómo voy a ser yo para poder ser esa extensión a los más necesitados, a los más incomprensibles, a los que no piensan como yo? Ojo, porque esto no se trata de que todos piensen como yo, porque hay gente que no va a pensar como tú, pero hay un Dios que también quiere revelarse a esa persona, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacerlo, no? Y en mi caso me tocó la música, ¿no? Yo a través de la música es que trato de conectar a Dios con la gente que quiere acercarse a Dios a través de la música, A través de la música y en el pabellón Fernando de Martín fue labrada el próximo 28 de septiembre, sábado, ¿vamos a poder ver quizás un concierto único donde vas a conseguir acercar a grandes masas, masas donde va a estar la diversidad, por ejemplo? Ese sería el objetivo, ¿no? Que vengan muchas personas, gente que necesite, que quiera, número uno, obviamente, escuchar algo diferente y alguien que quiera de alguna forma volver a creer, a tener fe, a esperanza, que quiera acercarse a Dios. Me encantaría que mucha gente que nos acompañe ese día vaya por pura curiosidad, ¿no? Porque está bien que va a ir mucha gente cristiana, ¿no? De iglesias de aquí, de España y va a ser lindo ver a nuestros hermanos, pero me encantaría ver mucha más gente que no tiene nada que ver con la iglesia y que dice, bueno, me invitaron a ver qué va a pasar aquí. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para que ese público, a lo mejor desencantado de la propia iglesia, no se acerca a esos conciertos o no se acerca a ese dogma? ¿No es quizás también el momento a nivel mundial de que la iglesia tiene que hacer algunos cambios importantes? Seguramente sí, ¿no? Creo que la iglesia en cada década seguramente tiene que ser cambio, ¿no? O sea, yo lo veo en mis hijos, ¿no? De la misma forma que yo conozco al Señor, ellos no, piensan diferente, tienen dinámicas diferentes, ¿no? Y creo que la iglesia y nosotros como líderes necesitamos ir viendo estos cambios y ir haciendo cambios en nuestra forma de exponer el evangelio, ¿no? De exponer este mensaje, ¿no? ¿Cómo van a ser tus canciones? ¿Cómo van a ser tus temas? ¿Y con quién vas a estar acompañado ese día? Nacen de la vida, de vivir la vida en sus bemoles y en sus sostenidos, ¿verdad? y bueno, ese día voy a estar con un amigo muy lindo, Quique Pavón, no tengo el privilegio de conocer a Estenes, no le conozco, y al brasilero DJ Gui, tampoco lo conozco, así que va a ser un día perfecto para conocer nuevas personas, nueva música y compartir con un español muy querido en América Latina como lo es Quique Pavón. ¿Por qué día mundial de la Biblia? Hay un día mundial para todo, ¿no? Y qué bueno que hay un día especial que se reconozca este libro que es el manual de vida para todos nosotros, ¿no? Un día me quedó y no me quiero alargar con esas retos, pero un día me quedó algo especial y es que compré un electrodoméstico y queriendo entender que yo sabía ya cómo se simplemente fui, lo conecté y se me dañó. Llamé al técnico y el técnico me dijo, señor, usted leyó el manual y yo lo miré como que nadie lee el manual y le dije, no, me miró así como, o sea, yo le voy a pagar, pero me miró así como, qué bruto, o sea, ¿cómo no vas a leer el manual? Y cuando estaba en eso me viene a mí la esta, oye, yo soy creación de Dios, si hay un manual y la pregunta a veces de parte de Dios, ¿has leído el manual de tu existir y de tu vida? y ese es el día de ese gran manual. El día de ese gran manual que a ti te salvó la vida, te salvó el mundo, a ti y a millones de personas como tú que creen fielmente en ese compromiso, en esa palabra y en ese sacramento. ¿Algún mensaje que quieras enviar a esas personas que todavía no han llegado a tu música y no han llegado a ese conocimiento tan espiritual como tú tienes? Hay algo que siempre digo a veces cuando comparto en otros países digo, uy, me encanta la bandeja paisa y hay gente que no sabe qué es la bandeja paisa. Está buenísima. ¿Viste? Está buenísima. Y hay gente que dice, bandeja paisa y yo se la puedo describir, no, mire, eso es un arroz con unos frijoles con el huevito encima, el plátano, el chicharrón, la arepa, es el plato más espectacular y yo se lo puedo vender y la gente puede medio entenderlo, ¿no? Pero yo tengo que decirte, ven, te invito a un restaurante y prueba esto y que tú digas, oh, claro, ¿no? Entonces, la idea es que la gente pueda venir este día a este restaurante y pueda probar de ese amor de Dios porque yo se lo puedo cantar, yo se lo puedo decir, pero la gente tiene que venir a probar y decir, hey, brother, esto que tú dijiste, no, te quedaste corto, va mucho más allá de eso, ¿no? Seguro que nos quedamos corto con los muchísimos mensajes que podías mandar en esta entrevista y sobre todo, lo más importante, lo más importante es saber que un día la música no solo te salvó a ti, la música salva también a aquellas personas que te siguen, que te admiran, que te respetan y que tu palabra, tu palabra sagrada, es la que te llevó a ti en el lugar en el que estás hoy y que de ese lugar no te separes nunca. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.